No te pido que traiciones los ideales de la revolución, pero tenemos un plan. Se trata de salvar vidas. ¿Contamos contigo? Cuenten conmigo. Eso. Ah, mi chino. Con una fregada, Isabel. ¿A dónde vas? Voy a ver en dónde están Nazario, Secundino y Jesús, papá. ¡Coronel! ¡Alcánceme! Si puede. ¡No es, coronel, no era! ¡Deténgase! ¡Ángeles! ¡No te muevas, Eleuterio! Está entrando la tropa de Villa al pueblo. No seas así, Angelita. ¿Dónde está toda la gente? Alguno de los presentes podría perder la vida. Pues, ¿cómo ve que se trata de lo contrario? Le estamos salvando la vida a usted y a los suyos. ¿De qué fregaos está hablando? Nosotros vamos saliendo. Manténlos a raya, como lo planeamos. ¡Ah, hombre! ¿Por qué vamos a hacer? Hasta ahora el plan de Jesús ha funcionado. ¿Dónde están los federales? A salvo. Igual que la gente del pueblo. Todo esto fue obra tuya, ¿verdad? ¿Y qué con eso? ¿Me va a disparar por haberlo dejado en ridículo, coronel? Tiene usted una lengua muy larga para insultar, Malverde. Y usted es demasiado altivo con un arma en la mano. Un baño de sangre no le va a dar la gloria, Samán. Es el respeto de la gente. A ver, aquí en San Blas queremos igualdad y oportunidades. Respeto a la gente sin importar si tienen dinero o no. Queremos un país justo. Queremos el progreso, no la barbarie. Así que usted cree que los revolucionarios somos unos bárbaros. Hablo de la gente como usted, como yo, que queremos un mundo mejor. O usted no preferiría vivir en paz con su familia, con hijos. Le gustaría que alguien amenazara a sus hijos solamente porque no piensan igual. Aquí siempre hemos respetado lo que ha hecho Jesús y su gente. Y no vamos a permitir que venga a arrasar con todo solamente porque se le dio la gana. ¿Y quién no me lo va a permitir? ¿Usted? ¿Cómo? Somos un ejército que no lo ve. Nosotros queremos el cambio. Y ustedes quieren que las cosas sigan igual. El cambio no se obtiene matando gente inocente. Lo que hemos logrado lo hemos hecho con respeto. Es por eso que la gente está con nosotros y no con los federales, ni con cualquiera que venga a imponerse a la fuerza solo porque trae un arma. ¿Qué hizo con los federales? Los convencí de que están a punto de atrapar. Ahora ven, mira. El jinete no va a dejar que te pudras en la cárcel, ¿vea? Pues entonces, órale, álale. ¡Coyote! ¡Álate a todos! ¡Órale! ¡Vámonos! Le advertí que no íbamos a permitir una masacre. Usted estuvo varios días en el pueblo, con nosotros. Nos conoció. No somos sus enemigos. Pero no van a conseguir nada de la gente obligándola. Amalia, por favor, escúchala. Si no lo haces, vas a poner en riesgo la causa de la revolución. Por favor. Luna es un objetivo del general Villa. A Luna le preocupa la gente y el bienestar del pueblo. Yo no soy su amigo, pero es un buen hombre. Y se ha ganado el corazón de la gente. Las cosas no son blancas o negras como usted y Villa creen. Este es un pueblo con muchas necesidades, pero tenemos valores y principios. No íbamos a dejarle al coronel Luna en bandeja de plata para que lo fusilaran. Ni a él ni a los suyos. Amalio. Amalio, it's over. Se acabó. Le escribí al general Villa diciéndole que era lo que pasaba y ordenó una retirada inmediata. ¿Quién te autorizó, gringo? El mismo general. Recuerda, yo soy el cronista de la revolución. ¿Dónde está la China? A salvo. Con los nuestros. Ya irá a verte, pero lejos de San Blas. Y ahora, váyanse. ¡Retirada! Usted esté muy atento, maestro, porque va a tener noticias de nosotros muy pronto. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡Tira el arma! ¡Vámonos! No debiste salir, Isabel. Estaba muy preocupada por todos ustedes. Y por Secundino, que no lo encuentro por ningún lado. Yo tampoco lo he visto. Por favor, regresa a tu casa. No quiero ni pensar que te puede pasar algo, Isabel. Luna y los federales están en camino. ¿Qué pasó? Vimos a Samay y a su gente marchándose. Sí. ¿Sí vieron al coronel? Sí. Pero le dije que hablarían en otro momento. Espero que entiendas, China. Sí, sí, claro que entiendo. Yo tengo que ir a buscar a Secundino en la cantina, a ver si está... No, no estaba en la cantina. Lo vi temprano en el almacén de tu esposo, pero no sé si sigue ahí. A ver, lo mejor es que nos dispersemos. Y tú no te expongas más, Isabel. Yo me encargo de Secundino. Está muy agresivo, Jesús. No te preocupes, ya te dije que yo me encargo de él. Gracias por apoyarme frente a Samán. Vámonos. Gracias. Creo que tú mejor te vas con Lucrecia. Debe de estar muy preocupada por ti y yo voy a ir a la iglesia con el padre Hilario. Le voy a pedir que toque las campanas para que todo el pueblo sepa que ya pasó. Cuídate mucho. Está bien. Secundino. Secundino. ¿Sabes qué, Vicente? Yo me voy para la casa. Ojalá no hayan pasado por allí esos monstruosos. Sí, después hablamos. Gracias. Secundino. Vamos a la casa. Ya pasó el peligro. No tengo casa. Vámonos, vámonos. Camino o te llevo a la iglesia. Espera, espera, espera. Si no te pienso, carnal, imbécil. Ay, ¿será que ya se fueron de San Blas, señor? Padre Dios, acuérdate de nosotros. Envía a tus ángeles para que nos ayuden y los... Padre Hilario. Padre Hilario, soy yo, Isabel. Padre Hilario. Pasa, hija, pasa. Pasa, 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 pasa. Necesito que repliquen las campanas. Ya están a salvo. La gente ya puede salir. Ay, Dios mío. Mira que te haces el rogar. A veces te haces el sordo, pero a veces me escuchas. Qué horrible que te pongas esta mano. ¿Por qué te pones así? No es el peligro. Uy, señora, si viera el merequetengue que se armó en el pueblo. La tropa federal tuvo que perseguir a Malverde y que se llena de gente del general Villa. Hasta las campanadas de tormenta sonaron. Sí, ya se escuché. Pero ¿por qué no se tormentan antes de nada? Es que es muy peligroso. A veces avisan para que la gente se esconda, se guarde, porque si no, puede pasar algo malo. Rosa, déjame solo con mi mujer. ¿Qué? ¿Quieres darle un baño de tina tú? Ándale. Ay, Hermelio, por favor, me tienes harta. ¿En serio no entiendes la palabra respeto? ¿O te lo tengo que explicar? A ver. ¿Qué escondes ahí? ¿Ah? ¿Es en serio? ¿Me estás tomando embarazada? ¿Te volviste o loca o qué? ¿O es que no estás embarazada y me estás viendo la cara de idiota? Permiso. Gracias. Lena, ¿deseando algo más? No, ostras, gracias. Déjame solo alguna maestra. Sí, señorita. Gracias. ¿Ya pasó todo? ¿Puedes volver a sonreír, Lucrecia? ¿Por qué esa carita? Es que no ha pasado, Matías. Yo llegué a pensar que todo iba a terminar y... yo estaba dispuesta a ser tuya. Pude morir sin saber lo que era Marte de verdad. ¿Te imaginas eso? Ya te dije que pasó todo. Ya. Yo vi marcharse a los revolucionarios. Todo vuelve a la normalidad. Hasta las campanas sonaron. No, es que tú no has entendido, mi amor. Yo... estaba dispuesta a ser tu mujer. Me entendí que... que la muerte estaba bien. pero al sentir la muerte se va a ensalgar. Y me cuenta que te necesito, Matías. Quiero... temer a ti. Ahora no quiero dejar de sentir. Ya habrá tiempo para nosotros. Además, puede venir tu hermano. No. Él no va a venir. Él debe estar muy ocupado en el pueblo. Y yo no quiero esperar más. Quiero... Quiero ser tu mujer, Matías. Tómame, mi amor. Hazme tuya. ¿Dónde está Secundino? No se preocupe, padre. Ya se están ocupando de Secundino. Bueno, entonces... Usted no sabía, padre. Usted y Malverde armaron esta farsa. Elpente es un video. No se preocupe, Mades. No se preocupe,000. Poniente, troubled.